Salmos 8 Lo leemos todos juntos ¿Estamos listos? Salmos 8 Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Y dice así Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza A causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo El 3 dice Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites Le has hecho poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorear sobre las sobras de tus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Ovejas y bueyes, todo ello Y así mismo las bestias del campo Las aves de los cielos y los peces del mar Todo cuanto pasa por los senderos del mar En 9, todo junto dice Oh Jehová, Señor nuestro Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Gloria al Señor Le invito en esta mañana Que juntos podamos darle la adoración que Él se merece Amén A ese Dios grande, fuerte y temible A ese Dios que pelea la batalla por nosotros Amén Ese Dios que la ganó también ya en la cruz del Calvario Para darnos a nosotros vida eterna Grande, fuerte, temible en batalla Poderoso, el gran Yo Soy Amén Jehová de los ejércitos Vamos a cantarle a Él en esta mañana Grande y fuerte es nuestro Dios ¿Cómo es? Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad Coronado con poder Higno de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios ¿Cómo es nuestro Señor? Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y fuerte es nuestro Dios Grande 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 y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad Vestido en majestad Coronado con poder Higno de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Sí, Señor, te adoramos, Padre Grande y fuerte, amén Él es el que pelea por la batalla por nosotros Así que no debemos de temer Porque si Él está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Gloria al Señor Aleluya ¿Cuánto estamos contentos de estar en la casa del Señor esta mañana? Aleluya Lejaremos el camino Cristo viene ya Lejaremos el camino Cristo viene ya Anunciamos su venida en todo lugar Anunciamos su venida en todo lugar Que se abran por las puertas Porque Él viene ya Que se abran por las puertas Y se reñere ya Volveremos a adorarle por la eternidad ¡Viene ya! Viene ya mi amado Pronto le veré Viene ya mi amado Pronto volverás Y voy cantando, gritando Celebrando su victoria Viene ya mi amado Cristo viene ya Cristo viene ya Una y más Y ahora todos juntos Lejaremos el camino Cristo viene ya Lejaremos el camino Cristo viene ya Anunciamos su venida en todo lugar Anunciamos su venida en todo lugar Que se abran por las puertas Porque Él viene ya Que se abran por las puertas Y se reñere ya Volveremos a adorarle por la eternidad ¡Viene ya mi amado! ¡Sí señor! Pronto le veré Pronto le veré Viene ya mi amado Pronto volverás Y voy cantando, gritando Celebrando su victoria Viene ya mi amado Cristo viene ya Aleluya Aleluya Sí señor Su palabra dice Que volveremos a acción Cantando con gozo Aleluya Volveremos cantando Volveremos cantando Volveremos saltando Volveremos saltando Volveremos saltando Volveremos saltando Volveremos con gozo Volveremos con gozo Volveremos gritando Viene ya mi amado, pronto te veré Viene ya mi amado, pronto volverás Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, Cristo viene ya Cristo viene ya, Cristo viene ya Aleluya Señor, aplauso fuerte al Rey, pronto vendrá el Señor Tenemos que creerlo, tenemos que confiar y tenemos que desear su venida No tenemos que entristecernos, sino al contrario estar a cuentas con el Señor en todo tiempo Alabarle y adorarle como que si hoy fuera el último día que lo vamos a hacer Le invito en esta mañana que usted pueda cerrar sus ojos Que pueda darle gracias a Él Te damos gracias Señor por la salvación preciada que nos diste Gracias Señor porque venciste en la muerte mi Dios en la cruz del Calvario Para darnos vida y vida en abundancia Gracias Señor porque ya no somos más esclavos Señor Sino Tú nos has liberado Señor Nos has liberado de las ataduras que antes nos rodeaban Señor De todos esos yugos Padre que venimos Señor amado Y a tus pies Señor amado los entregamos Te damos gracias Rey Adoramos tu presencia Padre Te damos gracias Señor Confiado estamos delante de ti Señor Me vuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Cántas libertad en mi versidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui, escogido en ti, me llamo él, amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre de mí. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de altas dudas. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Los hijas, cantamos libres. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste el Dios, yo cantaré Que soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste el Dios, yo cantaré Que soy hijo de Dios Que soy hijo de Dios Adore al Señor Adore al Señor como hijo de Dios Él nos libertó para que pudiéramos adorar Para que pudiéramos llamarnos hijos de Dios De esos hijos que le adoran y le claman Que le adoran en el Espíritu y en verdad Oh, te adoramos Señor Yo solo sé Yo soy su hijo Y él es mi padre Yo solo sé Yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama, me ama, me ama Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Ya no hay temor Ya no hay temor Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Disfrute a ese padre amoroso Que hoy lo abraza Que lo acepta tal y como es Que lo recibe y que lo ama Como solamente él puede amarnos Amo, gracias Padre Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, Rey Oh, sí, Señor Amo, gracias Amo, gracias Amo, gracias Y esta mañana estamos ante ti, Cristo Que hemos venido a adorarte, Señor Queremos estar ante ti Un momento en tu presencia, mi Señor Daríamos todo por estar ante tu presencia, Jesús Amo, gracias, Señor Damos a ti la gloria y la obra Estamos ante ti, mi Señor Adorando y glorificándote, Señor En esta preciosa mañana, Jesús Amo, gracias, Señor Amo, gracias, Señor Un deseo de tu gloria Un minuto nada más Un deseo de tu gloria Una vez más Levanta sus manos Un momento en tu presencia, Señor Que queremos estar en esta presencia, Señor Queremos estar ante ti, Señor Por un instante, Señor Por un instante, Señor Queremos estar ante ti, adorándote, Cristo Un deseo de tu gloria Un minuto nada más Todo daría, no importaría Sí, Señor Sí, Señor Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia, de tu fragancia, de tu poder De tu poder Hambre que duele, que debilita Que debilita, que desespera Por ti Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Tengo hambre que duele, que debilita, que desespera, morir. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor, un deseo de tu gloria. Un minuto, nada más, todo daría, no me importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Tengo hambre que duele, que debilita, que desespera, morir. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Tengo hambre que duele, que debilita, que desespera, morir. Tengo hambre que duele, que debilita, que desespera, morir. Tengo hambre de ti, hoy, hambre de ti, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor Tenemos hambre de ti, Señor Tenemos hambre y sed de ti, de tu presencia Sacia nuestro interior No lléganos, Padre Dígale, yo te necesito, Dios Te amo, necesito tu presencia Necesito adorarte, Dios He venido con tu sangre y sed de ti Tenemos hambre de ti, Señor Tenemos hambre de ti, Señor Nada puede saciar nuestro interior Nada, nada, solo tu presencia, Señor Hermosa presencia Hermosa presencia Que hace que de nuestro interior Corran ríos, ríos, ríos de agua pinta Oh, maravilloso, te adoramos, Padre Adoramos tu presencia en esta mañana Abrimos nuestro corazón Abrimos nuestra mente Abrimos todo nuestro ser a tu presencia Adoramos tu presencia en esta mañana A lo que tú quieres hacer en nuestras vidas A lo que tú quieres decirnos, Padre A la manera en esta mañana A la manera en la que tú nos hablas Te amo, gracias, Señor Te amo, gracias Le aplauso fuerte al Rey Adórele, 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 adórele Adórele en espíritu y en verdad Dígale, mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Y solo delante de tu presencia Encuentra a su cielo Le damos la gloria y la honra a ti, Padre Dele ese aplauso fuerte al Rey Prepare su mente Prepare su corazón El Señor todos los días Quiere hablar a nuestras vidas Solo hace falta que abramos nuestro oído Y abramos nuestro corazón a su palabra Y le pidamos ayuda al Espíritu Santo Ya que hayamos escuchado la palabra Para ponerla en práctica, amén Así que en esta mañana Es bienvenido a escuchar la palabra del Señor Recibimos así con un fuerte aplauso A nuestro pastor Dios le bendiga Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos Cuántos están contentos en este lugar Saluda a su hermano que está a su lado O que está atrás, adelante Dígale, Dios te bendiga Me alegra que estés aquí Que juntos podamos aprender de la palabra del Señor, amén Puede tomar asiento Hoy es un día maravilloso Que el Señor nos ha permitido Estar Disfrutar Y yo creo que Yo creo que usted vino con ese corazón dispuesto En esta hora, ¿sabe? Usted sabe que estamos compartiendo una serie titulada Reconstrucción Y hemos estado estudiando el libro de Neemías Yo creo que ha sido una gran enseñanza para nuestras vidas Una enseñanza para nuestra familia Y también una enseñanza para la iglesia Y el tema de hoy, hermano Lo hemos titulado Edificados por la palabra de Dios Y el Señor los estaba trayendo de regreso A la ciudad De donde ellos salieron O donde fueron llevados esclavos O en cautiverio Entonces ahora, hermano En este capítulo 8 Que vamos a estudiar hoy Nos reencontramos con un Neemías Que ya había levantado los muros Que ya tenían templo Porque si se recuerda La semana pasada estuvimos estudiando Acerca de Identificando al pueblo del Señor Y ya él identificaba a la gente que estaba en la ciudad Gente, hermano De que simplemente Tenía una descendencia Tenía una genealogía familiar En los cuales iban a servir al Señor Ahora estábamos Está en este punto Donde necesitan Tienen muro Tienen templo Ahora necesitan ir a la palabra del Señor Y por eso el día de hoy Hermano, la iglesia ha perdido La dirección de lo que debe de ser Realmente el cuerpo de Cristo Ser creyente o ser cristiano A veces, hermano Queremos algo material Y no es malo Pero no puede ser más importante Que la palabra del Señor Ahora, la palabra del Señor Es la que nos hace ver a nosotros Cómo estamos O qué necesitamos Si nosotros no estudiamos la palabra Si venimos acá a contar chistes A reírnos Y acordarnos quizás O hablar y hablar y hablar Pero no la leemos Entonces realmente No aprendemos la palabra del Señor Mire lo que dice Hermano En Nehemiah Capítulo 8 Versículo 1 Y quiero que usted Apreste atención Ahí tiene sus notas Y esas notas Que usted tiene ahí No es para que cuando termine el servicio Las tire Le hago una pregunta ¿Cuántos han guardado Las notas que damos Domingo a domingo En este lugar? ¿Qué han hecho con ellas? ¿Sabe algo que Antes de leer esta parte Algo que me admiraba De mi hermano Edwin De que él tenía todos los bosquejos Hermano Desde que comenzamos a darlos Y no es para tenerlos ahí O para tirarlos a la basura Sino que cuando usted salga De este lugar Se lo lleve Y no se acuerde tanto De lo que yo dije Sino que usted Estudie en su casa Que usted sepa De qué hablamos Y usted Empiece a entender Y a escuchar La voz de Dios Y aprender De la misma manera Amén Por eso hermano Un pueblo es edificado ¿Sabe cuándo? Ahí por favor En el punto 1 Cuando entiende La palabra de Dios Mire lo que dice Neemías 8.1 Ahora llegó el momento De juntar al pueblo Dice Y se juntó todo el pueblo ¿Qué dice ahí hermano? Como un solo hombre En la plaza Que está delante De la puerta De las aguas Y dijeron a Edras El escriba Que trajese el libro De la ley de Moisés La cual Jehová Había dado a Israel O sea El Señor Ya les había dado La palabra ¿Qué palabra tenían ellos? Hermano Los primeros 5 libros De la Biblia El Pentateuco Tenían la ley De Moisés Tenían desde Génesis Hermano Donde habla acerca De la creación De Dios Hablaba de Levítico De Deuteronomio Hermano Todos estos libros Que eran las leyes Las reglas Que el Señor Le había dado al pueblo Para que pudieran Regirse como una nueva sociedad Y era la manera En la cual El Señor Quería formar Este pueblo Y a nosotros Hermano Como nos cuesta ¿Si o no? Por eso Ahí encontramos Que lo primero Que hizo Después de tener Todo el muro Y tener el templo Para poder Ministrar delante Del Señor Era la palabra Porque podemos Hacer muchas cosas Pero si no tenemos Palabra hermano ¿Si o no? ¿Conoce gente así usted? Gente que canta Hermano Gente adoradora Intercedora Mira hay gente Que intercede Pero pregúntele de la Biblia Y entonces ¿Cómo intercedes? O sea ¿Qué tenés Para interceder? Porque el diablo Dice Pero ok Eso que estás diciendo ¿Dónde está? ¿Me entiende? O sea hermano Hasta para orar Necesitamos la palabra ¿Si o no? Mire Y lo bonito De este lugar Es que leemos la palabra A veces Se me va mal la lengua De lo que debo de ser ¿Verdad? Pero aquí yo De lo que soy Soy vocero de la palabra ¿Amén hermano? Aquí entre usted y yo Porque estamos en confianza Y esta Mire Usted es la Tercera reunión Del día de hoy Ya me agarra cansado ¿Amén hermano? ¿Cuántas veces Usted se ha enojado Cuando ha escuchado La palabra del Señor? Conmigo ¿Qué voy a hacer a los ojos? Ay Mire nadie Pues el Señor Ya sabe Que respondió No se enoje conmigo Reclámele al Señor ¿Por qué dejaste eso? A él háblele Dice Hermano Primeramente Ahí que el pueblo Se juntó Como un solo hombre ¿Sabe cuántas personas Habían reunidas ahí? Si usted lee el capítulo Anterior Eran casi Aproximadamente Como 50 mil personas Habían como 42 mil Habían cantores Dice O sea Uniéndolos todos Habían 50 mil personas Que saben por qué Fueron convocados Y por qué fueron Porque tenían Hambre y sed De la palabra Amén hermano Tenían los muros Levantados Tenían el templo Para ministrar Pero necesitaban Algo más Porque donde está La palabra del Señor Está la presencia De Dios Amén hermano Donde está La palabra del Señor Está la presencia De Dios No hablo de mí No hablo de lo que yo Quiero Yo deseo Hablo de Dios De Dios De Dios De lo que él tiene Para nuestras vidas Amén Entonces ahí nosotros hermano Podemos entender Lo que el Señor Habla acerca de su escritura En el versículo 3 Dice En el versículo 2 Dice Y el sacerdote Edras Trajo la ley Delante de la congregación Hacía de los hombres Como de mujeres Y de todos los que Podían entender El primer día Del mes séptimo Y leyó en el libro Delante de la plaza Que está delante De las puertas De las aguas Desde el alba Hasta el mediodía En presencia De hombres y mujeres Y de todos Yo lo estoy repitiendo Otra vez Dice el versículo 4 Y el escriba Edras estaba Sobre un púlpito De madera Que había hecho Para ellos Y junto a él Estaban Matatía Sema Anías Urias Ircías Y Macías A su mano derecha Y a su mano izquierda Pedahías Misael Malquías Hasún Hasbadana Zacarías Mesulán 5 Abrió pues Edras El libro A ojos De todo el pueblo Porque estaba Más alto Que todo el pueblo Y cuando lo abrió Todo el pueblo Que dice hermano Estuvo Atento Bendijo entonces Edras a Jehová Dios grande Y todo el pueblo Respondió Cómo respondió El pueblo Y usted sabe Que es amén Así es Cuando usted No dice amén No es así ¿Cuánto pueden Decir amén? Ah bueno Así es Ya para que usted Sepa Entonces hermano Cuando usted No es que esté De acuerdo O sea cuando usted Acepta la palabra Que es lo que tiene Que decir Amén Amén Ya me perdí Bueno voy a seguir acá Y dice el versículo 7 Y los levitas Jesúa Bani Cerebías Jamín Acú Sabateay Odías Macías Kelita Azaría Josaved Anán Y Pelahía Hacía entender Al pueblo La ley Y el pueblo Estaba atento En su lugar Versículo 8 Y leían el libro De la ley De Dios Claramente Y ponían el sentido De modo que Entendiesen la lectura Algo que podemos Ver aquí Hermano Porque si estamos Hablando de ser Edificados en la palabra Y ahora Anemías Tenía el muro Tenía el templo Pero necesitaba ahora Traer al pueblo A la palabra del Señor ¿Sabe qué? Necesitaba la palabra Y lo primero que hizo Fue traer la Biblia Amén Por eso yo le dije ¿Cuántos trajeron Biblia? Entonces Eso me vino a memoria A mí hermano Cuando yo comenzaba En el Evangelio Y usted sabe Yo no llevaba Biblia Pero cuando vi En la iglesia Que todo Bueno Todo llevaba Biblia Porque eso es algo Que no nos puede hacer falta Pedí la Biblia más pequeña Y me la metí En la bolsa Y el pantalón Creo que ya le he contado Esa historia No quería que me la vieran Y usted sabe hermano Que entre más pequeña Es la Biblia ¿Qué sucede? Más pequeña son las letras O sea que uno No la puede leer Solo que tenga vista De águila Esa era una Pero yo como miraba Que todos sacaban la Biblia Yo también sacaba la mía Aquí el rollo hermano Viene lo que le voy a decir Llevábamos la Biblia Pero cuando el predicador Decía un versículo Hermano La Biblia Cerrada O al revés ¿No le ha pasado a usted? Conoce Yo sé que aquí no pasa Amén hermano Levante su mano Aquí no pasa eso ¿Verdad? La gente hermano Que trae la Biblia a pasear La trae como amuleto Para Porque usted sabe Dice Algo me hace falta Dice La Biblia ¿Pero para qué hermano? Para que la tenga Allá al lado ¿No? Mira el hermano Que está aquí al frente Tiene la Biblia abierta Pero está al derecho ¿No está al revés? No A ver O sea El Señor Denle un aplauso Al Señor hermano Le digo esto Porque le voy a contar Mis experiencias No sé por qué Usted me inspira Más confianza Me inspira Más confianza Mire En una ocasión Estábamos leyendo la Biblia Y yo no encontraba El versículo Pues yo tenía la Biblia Abierta hermano La cosa que hasta al revés Y cuando me pidieron Que leyeran un versículo Yo perdido hermano ¿A cuántos han pasado Esa pena? A un montón hermano Gracias Señor No solo a mí me ha pasado Mire De verdad Pero aquí lo que Nos muestra la palabra Una de las cosas Que observamos Que Esdras ¿Por qué Esdras? Porque Esdras Era el sacerdote Él era la que Ministraba la palabra El libro de Enemías Y Esdras Están unidos En los originales Era un solo libro Pero luego que hicieron Traducciones Y luego se separó La Biblia Entonces hicieron Dos libros Esdras Y Enemías Pero en sí Es un solo libro Si usted quiere Estudiar acerca De realmente Los muros de Jerusalén Desde el inicio Hay que leer El libro de Esdras Pero Esdras Era el que Ministraba la palabra Y no simplemente Mandó O sea Trajo la palabra No la puso Solo para Como muchas veces Hacemos nosotros Pues si usted la trae No la lee Sí aquí la traigo En este papel No la tengo en este libro Porque la Biblia Es un conjunto De libros Cada pedazo Que usted saque De ahí Es la Biblia Amén hermano Cada parte Que usted Puede tener En sus manos Que no es este libro Pero tiene versículos Es la Biblia Pero hay gente Que no lo logra entender ¿Verdad? Quiere la Biblia Del Papa Que sea grandota Aunque solo sea Para adorno Y no se pueda leer No Pero ahí vemos Que la trajo Y no solo la traía Sino que también La leyó Dice la palabra Entonces Usted ahí puede detectar Realmente En un lugar Que quiera aprender La palabra Cuanta Biblia Nosotros leemos ¿Verdad? Trajo la Biblia Y dice la escritura Que también la leyó O sea Si usted observa Hermano Había que edificarnos En la palabra Del Señor Y le estoy diciendo Esto para que usted Entienda Por qué leemos La Biblia Por qué leemos Que el pueblo Se juntó Como un solo hombre Y Edras Mandó a traer La Biblia Y dice Que la puso Hermano Para que todos La vieran Recuerde que No todos La tenían Y probablemente Eran aquellos Rollos hermano Uno no sabe Uno cree que eran Así como hoy Que aquí está Al gusto Y al estilo Suyo Grandes y pequeñas Y digitales Y todo No Por eso a veces No nos sabemos Ni el orden De la Biblia Porque hermano Salmo Pum Enciende su teléfono Su tablet Y usted no sabe Si está en medio Usted no sabe Si está al final Usted no sabe Que sigue antes Ni después Usted solo busca En el menú Salmo Busca Génesis Y buscándolo Ahí en medio Es el primero hermano Si no sabía ¿Verdad? Porque ahí nosotros Podemos detectar Cuanto Leemos la Biblia Cuanto le cuesta Encontrar los pasajes Bíblicos En confianza hermano Nadie lo está viendo Solo los que vean La grabación Amén hermano Gloria a ser el Señor Por eso Ahora Un pueblo se edifica Cuando entiende la palabra Y la manera de entenderla Es leerla También algo muy importante La palabra se entiende Cuando se explica bien Porque la palabra Puede ser mal explicada Entonces va a ser mal entendida ¿Qué le quiero decir con eso? Que muchas veces Nosotros leemos la Biblia O escuchamos a alguien Y es un mal ¿Cómo le podría decir Que el enemigo utiliza Cuando a veces Solo leemos pedacitos De lo que quiere decir El Señor Amén Por ejemplo Si usted tiene un enemigo Dice Ojo por ojo Y diente por diente Y usted dice A este me la quito Porque eso es lo que dice La Biblia Pero no es eso Tiene que ir más allá De lo que el Señor Está diciendo Entonces a veces Agarramos la Biblia A nuestra conveniencia Por porciones Por pedazos Y por eso es que El pueblo se ha perdido Y el pueblo Ya no está escuchando Al Señor Y no es edificado En la palabra Y ahí hermano Entendemos eso Miren lo que dice En el versículo 8 Y ahí menciona Nombre de los levitas Es aquellos hermanos Que necesitaban Que sabían más Que habían estudiado La palabra A los otros Que no entendían Recuerde que había 50 mil personas hermano Escuchando a Edras Escuchar A leer la palabra Del Señor Llevó la Biblia Abrió la Biblia Y se puso a leerla Dice el versículo 8 Y leían el libro De la ley De Dios ¿Cómo hermano? Claramente Y ponían Ponían el sentido De modo que Entendiesen La lectura Porque a veces Nos ha pasado Que leemos Y no entendemos Busque diferentes versiones Hermano Yo me muero Con la reina Valera Antigua Dice hermano Ese lenguaje De hace como 100 años Palabras que no usamos Nosotros Y no sabemos Ni qué significa ¿Verdad? Busque diferentes versiones A modo de que haya Una claridad En el entendimiento Pero si hay algo Que todavía no entendemos Preguntamos Porque dice la palabra Que allí estaban Y mencionan El versículo 8 Y el versículo 7 Y los levitas O sea Los que estaban preparados Que iban a saber más Al pueblo Porque mira A veces uno escucha Y dice Hermano Dígame Amén Dice Pero no sabe De qué ¿Verdad que sí? O sea Decimos amén A todo Y no es así Se dice amén A la palabra Del Señor Que le está hablando A ustedes Amén Mira hermano Yo quiero tener Un carro grande Como dicen Una casa grande Y el mejor carro Del año ¿Cuántos dicen amén? Amén Dice ¿Verdad que sí? No hermano ¿Cómo va a decir amén A eso? O sea Es mi deseo personal Yo Señor Por favor Yo voy a decir amén Y en ti Me lo vas a dar Y los demás Nada que ver Esa es la palabra hermano El pueblo tenía Una actitud correcta ¿Qué le quiero decir? Con una actitud correcta Que dice que estaban ¿Qué estaban? ¿Qué era lo que Hacía el pueblo? Estaba Atento a la palabra Hermano Y uno aquí puede ver Yo no sé usted Pero quizás Los que estamos al frente Sí Pero no en este lugar Quizás en otras iglesias Mira gente Como abosteza Mira para arriba Para los lados Dice Está viendo al Señor Dice uno Pero es que está desesperado Ya quiere que termine el servicio Hermano Están cantando hermanos Y ya Pero que se apure El hermano Que termine pues Hay gente que se desespera No puede aguantar Mucho tiempo En la casa del Señor Y mire Cada vez hacemos Los servicios Más cortos Y más cortos Y más cortos ¿Cuántos dicen Amén que sean más cortos? Ay Señor Estás abriendo El entendimiento Denle un aplauso El pueblo tenía una actitud correcta En el versículo 3 Dice Y leyó el libro Delante de la plaza Que estaba delante De las puertas De las aguas Desde el alba Hasta el mediodía En presencia De hombres y mujeres Y todos los que podían entender Y los oídos De todo el pueblo Que dice Estaban atentos Al libro de la ley O sea Prestaban atención A lo que se estaba leyendo Y mire hermano A veces nosotros Eh Nos quejamos Porque los servicios Son demasiado largos ¿Verdad que sí? Y fíjese que cuando nosotros Prestamos atención O leemos la escritura Nos damos cuenta De algo bien importante Que la palabra habla Hermano Que esta gente estaba Desde la mañana Hasta el mediodía O sea Este pueblo hermano Tenía una hambre Y sed Por escuchar La ley de Dios Y nosotros por eso Nos desesperamos rápido Y nos queremos ir Y no aguantamos Estar en la casa del Señor ¿Y qué tal Si hubiéramos hecho Como 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 este pueblo Fíjese lo que dice La misma palabra Que estaban atentos ¿Y desde cuándo hermano? Desde salvo O sea Desde la mañana Hasta el mediodía O sea Eso le tiraron de una Y Edras No paró leyendo la ley La ley del Señor Y usted dice Ah no Pero seguro estaban aburridos Porque a veces Uno se aburre hermano Se aburre cuando no lee Cuando no entiende Y también quiero decirle De que ahí es un compromiso De nosotros Poder entender la palabra Cuando usted no entienda Pregunte Si me pregunta a mí No sé Entre los dos Investigamos Pero que nos tenemos Que nosotros Nosotros tenemos Que el Señor Siempre tiene una respuesta A las cosas Amén Entonces ahí podemos ver esto El pueblo también Cuando entiende Adora con entendimiento El pueblo Adora con entendimiento Muchas veces adoramos Hermano Cualquier letra Miren cuántos cristianos Se han torcido Dice Eran del mundo Se volvieron cristianos Cantaron dos Dos canciones cristianas Y luego Al final Volvieron al mundo Y sigue cantando Las canciones ¿A quién se las cantaba? ¿A quién? A la novia Al novio Al esposo Al esposo Al despechado O sea Usted a veces hermano Dice para el Señor ¿Por qué puso ahí Una palabrita cristiana? Pero el sentido De lo que está cantando Eso cuando usted Tiene entendimiento Es que me gusta Dice Y más si ese es artista Amén hermano Ahora en el segundo punto Por favor Quiero compartir con usted Un pueblo es edificado ¿Sabe cuándo? Cuando se regocija En la palabra del Señor Diga regocijar O sea ¿Sabe qué es regocijar? Es alegrarse hermano No enojarse Porque muchas veces Nosotros nos enojamos ¿Verdad? A veces nosotros Escuchamos una palabra Y dices Por mí lo está diciendo Seguro sabe algo de mí ¿Por qué no me llama Y me lo dice a mí? A veces así somos Y hermano Hay uno sin saber Bueno Hay algunos que sí ¿Verdad? Ya con intención Dan tres machetazos Usted que está aquí Solo está recibiendo uno Amén hermano No No diga amén a eso Bendito sea el Señor En Nehemiah capítulo 8 Versículo 9 Dice la palabra del Señor Mire ¿Quién era Nehemiah? El gobernador ¿Quién estaba leyendo la palabra? Edras ¿Y por qué no fue Nehemiah? Porque no le correspondía a él El sacerdote era Edras Dice la palabra Y el sacerdote Edras Escriba Y los levitas Que hacían entender al pueblo Dijeron a todo el pueblo Día Santo es Jehová Nuestro Dios No te pongas triste Ni llores Porque todo el pueblo Lloraba Oyendo la palabra De la ley Aquí me voy a detener hermano Le iba a leer de corrido Pero mire Fíjese Mire Se puede imaginar Si nosotros leemos la escritura Dice que hombres y mujeres Escuchaban atentos La palabra del Señor ¿Se puede imaginar hermano 50 mil gente llorando? Usted sabe que esta generación Se había perdido Y por eso estaban en esa condición Por eso los muros estaban caídos Eran escarnios de otros pueblos Porque se habían alejado de la palabra ¿Se puede imaginar 50 llorando? Hermano Y uno aquí casi le tiene que pullar a usted El ojo Para que le salga una lágrima Y se lo rinda el Señor ¿Sí o no hermano? ¿No le ha pasado eso a usted? Hermano No lo está siendo tocado a usted Por lo menos restriéguese los ojos Por misericordia Que le salga una lágrima A veces así nos pasa Y aquí dice la palabra hermano Que todos estaban llorando Cuando escuchaban la palabra ¿Sabe por qué lloraban? Hermano Porque cuando usted lee la palabra Usted se da cuenta Que usted ha hecho cosas malas Porque algunos A veces hacemos cosas por ignorancia Porque no sabemos Porque a veces decimos Yo no creo que sea malo Y como queremos vivir en ignorancia Pero Dios siempre nos va a sacar De la ignorancia A través de la palabra O alguien Que nos va a decir Lo que Dios dice A través de la escritura Entonces ¿Se da cuenta? Estaban llorando Toda esa cantidad de gente En una plaza Yo me imagino hermano Y aquí uno El único que llora Es el pastor Amén Nada hermano Delante del Señor Yo creo que todos nos rendimos Y dice Luego les dijo Escuche Porque las palabras De estos hombres Eran diciendo No se pongan tristes Porque todavía estamos En un tiempo Y se lo digo El día de hoy hermano En un tiempo de gracia O sea Un tiempo de oportunidad Si hemos hecho algo malo Hoy podemos cambiar A partir de este momento Amén Denle un aplauso al Señor Por eso Dios es un Dios de oportunidad O sea Dios no quiere Que nos quedemos En la misma condición Por eso Estos hombres Le decían al pueblo No se pongan tristes No podemos cambiar El pasado Pero si podemos Transformar el presente Y el futuro Que le agrade al Señor Porque atrás ¿Quién puede cambiar Lo que hizo antes? Nadie hermano Pero si podemos Determinarnos Obedeciendo al Señor Vivir bien delante De él el día de hoy Amén Y por eso le decía No se pongan tristes Escuche Dice la palabra En el versículo 10 Y le dijo Id comer grosuras Y beber vino dulce Y enviar porciones A los que no tienen Nada preparado Porque día santo Es a nuestro Señor No se pongan tristes Porque el gozo De Jehová Es vuestra fuerza Y los levitas Pues hacían callar A todo el pueblo Diciendo Callad Porque es día santo Y no os entristezcáis Y todo el pueblo Se fue a comer Y a beber Y a obsequiar porciones Y a gozar De grande alegría Porque habían entendido La palabra Que se les había enseñado Fíjese hermano Pongámoslo de una manera literal Empecemos a visualizar Lo que pasaba Edras leía la palabra El pueblo se ponía triste Porque le decía Estás oprimiendo A los más débiles Y frágiles Y eso es lo que nos dice el Señor Ponían ellos tristes A llorar Porque sabían Que estaban desagradando Al Señor Pero como uno Cuando hace algo malo ¿Verdad? Lo primero que le da Es remordimiento Después es que puede venir El arrepentimiento Pero los demás Le decían No te preocupes Alegrate Porque ahora sabes Lo correcto Que tienes que hacer Vete Alegre Gózate Y ya no hagas Como dijo Jesús No peques más A la voluntad del Señor Pero ¿Qué hacemos nosotros hermano Cuando salimos de la iglesia? Bravos Enojados Que ni le decimos Dios le bendiga al hermano Nos metemos en el carro Y a despedazar al predicador Y no vuelvo a la iglesia Yo sé que usted no hace eso Pero en otros lugares Yo lo he visto Se enoja con el predicador La gente dice que se enojó Con Edras y Neemías No Y miren hermano Que aquí no les dijo Las cosas buenas que hacían Porque ¿Sabe qué es el problema De la iglesia? Que solo le decimos A la gente Las cosas buenas Que quiere escuchar Dios te va a hacer campeón Sos un campeón Gloria a Dios ¿Cuánto pueden decir Amén hermano? No Usted es un hijo de Dios Amén Denle un aplauso a él ¿Se da cuenta? Se da cuenta Las cosas cambian Dios nos va a bendecir A medida nosotros Obedezcamos su palabra Y eso es lo que hemos entendido Y creo que Dios nos ha sostenido En todo ese tiempo Que hemos estado aquí Dice Salmos Usted tiene que ir guiado Ok me dijeron esto No lo sé Voy a estudiar ¿Dónde está el respaldo bíblico Que puede hacerme a mí Obedecer esto? Si no hay un respaldo bíblico Usted no está obligado a hacerlo Dios no nos llama a seguir hombres Dios nos llama a seguirlo a él Los hombres solo somos portadores De su palabra Y eso era lo que hacía Edras Él era portador de la ley Él simplemente leyó la ley Y Dios hermano Empezó a hablar a algunos Que la entendían Y a los que no entendían Estaban los otros Que sí sabían Para explicarles A los que no entendían Y esa es la palabra Por eso hermano Si uno debe de sentir Regocijo, alegría En la palabra El gozo Viene cuando la palabra Es bien enseñada Y también es entendida O sea cuando usted Es enseñado También hermano Debe de entenderla Porque a veces Uno enseña Pero no capta ¿Verdad? Entonces Ahí tenemos que estudiar Nosotros La palabra nos reanima O sea nos da ánimo Por eso les dijo No se preocupen Vayan, hagan fiestas Celebren, compartan Coman y beban Porque ahora ya el Señor Está reconstruyendo Sus vidas ¿Sabe qué pasa hermano? Que recuerde Que muchos venían Del cautiverio Había una generación Que se había alejado De Dios O sea alguna generación Que no había seguido Lo que el Señor Había pasado Y eso se lo puedo decir A nosotros Como nosotros Que somos padres Y tenemos familia Si usted no le da Legado a su hijo Acerca de la palabra Y reverencia del Señor Se va a perder O sea usted ama al Señor Pero donde está tu gloria Tu gloria es tu familia Amén hermano O sea cuando es pequeño Usted lo puede instruir Cuando es grande Ore por él Para que Dios lo toque Amén Amén hermano Entonces Jeremías Encontraba ánimo En la palabra Jeremías 15 6 dice Fueron halladas tus palabras Y yo las comí Escucha Como se comió La palabra Jeremías Perdón Como se las comió No creo que se va A devorar el libro Hermano No Sino que la leía Porque dice Que la palabra Es alimento Para nuestra vida Para nuestro espíritu Yo no sé Que es lo que Lo sostiene usted Por ejemplo Nosotros comemos Miren ahorita Ya se fue el verano Pero seguro Más de algunos Comió carne asada En el verano Si o no Cuantos comieron Una carne asada En el verano Fueron al parque Ay hermano Ya Dios le contó Ese pecado Por mentira Mira Esa mentira Por pecado Todos disfrutamos Aunque sea Nos gusta Hermano Pero porque no Nos deleitamos En el Señor No hacemos un banquete Una carne asada Una palabra Con fuego Hermano Que alimente Nuestro espíritu Eso es lo que Dios quiere Para nuestra vida Por eso debe de haber Regocijo En la palabra Del Señor Ahora Sabe también Cuando el pueblo Se edifica El pueblo se edifica Cuando Ahí viene la parte Importante También Obedece La palabra De Dios Diga conmigo Obedecer Hermano Ah no Pero uno obedece Si me gusta Si me agrada Y estoy de acuerdo Obedecer Es en todo tiempo Hermano Mire por eso Cuando usted le pide A sus hijos Hacer tal cosa A mi solo esto Quiero hacer Entonces Bueno ya uno Como por resignación Hacerlo pues Le dice uno Porque hay algunos Que le buscan Que cosas quieren hacer No lo que usted Le manda Si o no ¿Cuántos quieren Que sus hijos Hagan lo que usted Le manda Y no lo que ellos Quieren hacer Ah amén Levante su mano Padre de familia Madre Va que así Dice Lavar los platos A mi no me gusta Lavar Yo mejor Prefiero pasar Vacuum Pucha Pero si ya No necesita Lo que necesito Es que la vez Lo trates Hermano Y uno dice Bueno ni modo Que haga algo Aunque sea Aunque no necesite Porque así son Los hijos hermano Le dicen a uno Ay no Esto no me gusta Arregla tu cama Ay no A mi no me gusta eso Para que Dice Si me va a volver A acostar Yo sé que aquí No hay Aquí no hay Ninguno de ellos ¿Verdad que sí? Entonces Hermano Obedecer La palabra De Dios Mire Pongámoslo otra vez Los muros Estaban construidos Tenían templos Ahora para Ministrar al Señor Tenían la palabra Que había leído El sacerdote Les compungió Se pusieron a llorar Les dieron ánimo No hombre No se preocupen Dios da oportunidad Salieron ahora Hermano Llegó el momento De salir De esa plaza Donde estaban reunidos Esa era una mega iglesia Hermano Esa era Pero no como Las de hoy Hermano Que hoy Llena la iglesia Y pregúntele Lo que dice Salmo 1 1 No sabe O sea Era gente Que no sabía Pero tenía El deseo De aprender Ahora ¿Qué pasa? Llegamos a la casa Del Señor Escuchamos la palabra La aprendemos Ahora nos toca salir Y hay que obedecer Hay que obedecer Dice Neemías 8 13 Y al día siguiente Se reunieron Mire Pasó ese día Ok El Señor Nos dijo Que nos fuéramos A celebrar Hicimos Celebramos El aniversario ¿Verdad? De que Estamos con muros Nuevos en la ciudad Y ahí se quedó Solo en la pura pachanga No hermano Dice El día siguiente Se reunieron Las cabezas De la familia Y todo el pueblo Sacerdotes Levitas Aedras El escriba Para entender La palabra De la ley Y hallaron Escrito en la ley Que Jehová Había mandado Por mano de Moisés Que habitasen Los hijos de Israel En los tabernáculos En la fiesta Soneine Del mes séptimo Y que hiciesen Saber Y pasar pregón Por todas sus ciudades Y por Jerusalén Diciendo Salid al monte Y traed ramas De olivo De olivo silvestre De arrayán De palmeras Y todo árbol fondoso Para hacer tabernáculos Como está escrito Y salió pues El pueblo Y trajeron ramas E hicieron tabernáculos Cada uno Sobre su terrado En sus patios En los patios De la casa de Dios En la plaza De las puertas De las aguas Y en los tabernáculos Y tabernáculos Habitó Porque desde los días De Josué Hijo de Nun Escucha desde ¿Cuándo hermano? Desde los días De Josué Hijo de Nun Hasta aquel día No habían hecho así Los hijos De Israel Y hubo alegría Muy grande Y leyó Edras El libro de la ley De Dios Cada día Desde el primer día Hasta el último E hicieron fiesta Solemne Por siete días Y el octavo día Fue solemne Asamblea Según El libro Ahora tocaba hermano Obedecer la palabra Dice que el siguiente día Se reunieron Las cabezas De la familia Los levitas Los sacerdotes Edras El escriba Para poder hermano Aprender la palabra Mire Le voy a decir algo Si hablamos De que debemos De ser edificados En la palabra Del señor Venimos a la iglesia A aprender ¿Está de acuerdo Conmigo? Levante su mano A eso viene A la iglesia A aprender Escucha la palabra Y la aprende Pero sabe algo Que encontramos aquí En la escritura Que el mayor Responsable De poder aprender Y entender Y regocijarse En la palabra Son las cabezas De familia ¿Quiénes son Las cabezas De familia Según la biblia Hermano? ¿Quiénes son? Los hijos ¿Verdad? Ay yo no quiero ir A la iglesia Son los hombres Le voy a decir algo Si usted es padre De familia Levante su mano Por favor Usted Es responsable De entender La palabra Del señor Y le voy a decir algo En esta hora Hay más mujeres Que hombres Y en este lugar Han llegado Primeramente Las mujeres ¿Sabe por qué? Porque si los hombres No lo quieren hacer Las mujeres El señor Las va a usar Y van a dar El primer paso Porque quiere Rescatar Esa generación Que viene Detrás de ellos Pero si usted Se da cuenta Ellos obedecieron La palabra Del señor Y levantaron Altar En cada uno En sus casas Cada uno Todos levantaron Todas las familias Y ahí encontramos Nosotros Una gran responsabilidad Si usted tiene familia Si usted tiene familia Tiene una gran responsabilidad No espere Que la iglesia Disipule a su hijo La iglesia Es para ayudar A su hijo Usted Padre de familia Madre Está llamado Amado a disipular A disipular a sus hijos En su casa Dios Dios se lo va a demandar Y eso es lo que Encontramos En la palabra Y ahora Tenían que obedecer Porque desde los tiempos De Josué No se hacía eso Levantaron Altar Todos Todas las familias Y sabe que era el altar Era hermano Ministrar en la presencia Del señor Cuanto de nosotros Hemos perdido De hacer un devocional Con nuestros hijos Vamos a la iglesia Porque hermano Creemos que eso Es lo que va a cambiar A nuestros hijos O eso pensamos Que es solo decir A la gente Que vaya a la iglesia Vamos a esta iglesia Y sabe que usamos Allá no te van a decir Nada Va a decir Como que es el anzuelo Que le queremos dar A la gente Para que venga Allí anda Y en la iglesia No tienen nada Si ahí vieras Que todos Son tranquilos Y amables Si porque hermano Uno tiene que ir A medida La palabra Obra en el corazón De las personas Pero eso no quiere decir Que no se le va a decir Las cosas tales Tales Cual son La verdad que usted Ha pensado El pastor Hoy vino un machetero No hermano Hoy vine con la palabra Del Señor Vine con la palabra Del Señor Porque en este lugar Hemos recibido palabras Semana a semana Usted no ha escuchado Aquí que alguien Se haya parado A contar chistes Y usted se ríe De las cosas que yo digo Pero es cosa suya Yo le leo la Biblia Yo no sé por qué Pero yo Hermano Pero mire Así como uno se goza Así con alegría Que también fuera tocado Por el Espíritu Santo Del Señor ¿Por qué le digo Todo esto? Porque dice Que el pueblo Ahora hermano Entendía la palabra Del Señor Y llamó a las cabezas De las familias Deuteronomio Capítulo 6 Versículo Versículo 4 Dice Deuteronomio 6 4 Lo tiene Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Versículo 5 Amarás a Jehová Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y Él está Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán donde hermano En tu corazón Las repetirás A tus hijos Hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales En tus ojos En tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas Miren Lo que dice el Señor Está diciendo Acerca de la palabra Que tiene que estar En todo lugar Y miren Yo le voy a decir algo Hay diferentes tipos De iglesias Hay iglesias hermano Donde solo es puro grito Y no leen la Biblia Amén Uno dice Pero ok ¿Dónde está Lo que va a decir Si o no Hay hermanos Hay lugares Donde llegan Bueno hermanos Acá Salmo 1-1 Bienaventurado El varón Que anduvo en camino Hermano Y pum Saca su libro Personal Y le habla A la gente Del libro Que escribió Que Dios Me dio Esta palabra Hermano Eso no hizo Edras ¿Usted cree que Dios Él no tenía comunión Con el Señor? Si la tenía ¿Y qué fue lo que hizo? Tráiganme la ley De Moisés Que este pueblo Es lo que necesita Para que pueda ser Nuevamente reedificado ¿Sabe lo que necesita La iglesia de hoy? La palabra de Dios Que se lea No quiere escuchar Lo que yo pienso Lo que yo creo O lo que Dios me ha dicho Es la palabra Si Dios la dejó Para que la entendiéramos Y la estudiéramos Gloria Gloria sea el Señor Hermano Cuando nosotros Entendemos esto Nos damos cuenta Que obedecemos a Dios Da una responsabilidad A los padres de familia A ustedes Y a mí Si su hijo es grande Ore por él Si es pequeño Instruyalo No le pregunte Si quiere o no quiere Lo debe de hacer No es opción Ya cuando están grandes Ya es Dios Con ellos Por eso hermano Usted se da cuenta Que se puede perder La generación venidera Mire Los de 40 Nosotros amamos Al Señor Quizás porque tenemos El nivel de madurez Que Dios nos ha dado En el tiempo Que hemos estado aquí Pero esta generación Cristiana que viene Solo quiere música Música Y música No tiene nada De Biblia Hablan de cosas Que nunca han experimentado Porque quizás Se las han contado ¿Sabe por qué? Porque no ha habido Palabra del Señor En sus vidas Y el que ha sido Llamado a hacerlo Es la cabeza De la familia El padre La madre Instruyéndolos En sus casas Amén Amén hermano Eso es lo único Que le puedo decir yo Nehemiah dijo Este pueblo Tiene muro Tiene templo Necesita volver A la ley de Dios Para que las manos De favor del Señor Estén en sus vidas ¿Sabe que cuando Mis hijos se portan mal Y son malcriados? A veces uno lo que hace Es castigarlos ¿Verdad? Porque tampoco Ay se va a poner Mira que me salió malo El hijo Porque a veces Hay padres que Te ponen a llorar Más que el hijo Te ponen a quejar ¿Sabe qué? Uno tiene que decirle ¿Sabes por qué Usted no tiene que ser malcriado? Te voy a decir ¿Quiere que le vaya bien En la vida? Sí Ok la Biblia dice Honra a tu madre Y a tu padre Para que te vaya bien Y tengas larga vida Si no Rapidito se va a morir Yo se lo dejo ahí ¿Pero por qué Dice eso en la Biblia? Pregúntele a Dios Allí está escrito Y es lo que el Señor dice Amén hermano A veces así Hay que Hermano Meterle palabra Aparte de los dos Hinchazos Que se merecen también Amén hermano Se lo digo No para que lo haga Yo le digo lo que yo hago Pero no es para que usted Lo haga No diga que yo lo hago Porque esa es cosa suya Usted sabe cómo gobierna Su casa Amén hermano Mire De broma en broma Hemos leído la palabra Del Señor Y la palabra del Señor Es la viva presencia de él El día viernes Estuvimos aquí Yo creo que el Señor Nos llenó de su Espíritu Santo Hoy es nuestra última reunión Después de haber tenido Varias reuniones Y gracias por usted Que está aquí Y que anhela Escuchar palabras Y ser alimentado Pero sabe que Ahora hay que salir allá Y vivir esa palabra Y ser obedientes a ella Amén hermano No es cuantos años Seamos cristianos Eso no importa Sino cuánto anhelo tenemos Y cuánto conocimiento Hemos adquirido Para ponerlo en broma Amén Ahí Cuando está sentado Cierre sus ojos Démosle gracias al Señor Señor Le damos gracias